Hola, muy buen mediodía para todos. Bienvenidos a este nuevo vivo del SKU Play. Ahora nos encontramos acá en el Hospital San Juan Bautista, junto a la doctora Nora Ahumada, la nueva directora del hospital, exactamente hace 72 horas, desde el día lunes. Mucho gusto, muchísimas gracias por el tiempo. Y bueno, coméntenos, ¿cuáles son las demandas más urgentes con las que se encontró a la hora de asumir este nuevo desafío? Hola, buenos días. Gracias por este espacio. Como dijiste, hace 72 horas que asumí al cargo de la dirección del Hospital San Juan Bautista. Muchas expectativas por delante, un gran desafío a tener, dado que veníamos con una perspectiva de trabajo medio agobiante, pero que gracias a la gente, al recurso humano de la institución y al apoyo que me están brindando ahora, la misión en adelante es tratar de trabajar en equipo, en equipo tanto profesionales como técnicos de la institución para poder cubrir todas las demandas requerentes de la salud de los catamarqueños. ¿Cuántos años de experiencia tiene usted trabajando en hospitales? Y bueno, cuéntenos, ¿qué considera que se debe mejorar en cuanto a lo asistencial? Bueno, yo hace 30 años que estoy en esta institución. Desde el punto de vista, hay muchas cosas por mejorar, pero primero, siempre priorizando aquellos recursos que están faltantes o falencias que fueron sufriendo durante todo el transcurso de estos años, es tratar de brindar las mejores condiciones y calidad a los pacientes en sus servicios de internación, en un servicio de consultorio, tratar de brindar todo la demanda y subsanar todo lo que ellos necesitan. Eso como prioridad número uno, después la parte de medios de servicio, como por ejemplo el déficit que teníamos, faltantes de agua, el agua caliente que ya va a estar en, se está arreglando, obviamente que yo recién estoy tomando conocimiento de hace dos días, bueno, pero es una de las metas, como decían los profesionales, ver el tema comedor, ver el tema del salón de acto, poder seguir con capacitaciones continuas, intra hospitalaria, poder mostrar a la población todas las cosas, todos los servicios, las tareas que realizan los profesionales, los técnicos, que no es más allá de la atención, también el tiempo y el espacio que brindan ellos y en su formación, volcando así todo lo que van aprendiendo a sus compañeros, brindando en una totalidad calidad de servicio. Se difundió un video en las últimas horas, bastante emotivo, sobre su recibimiento como nueva directora asistencial, usted considera que su elección ha sido consensuada por todos sus compañeros del hospital? Yo agradezco a toda la gente de la institución por haberme ofrecido ese espacio y haberme brindado ese apoyo como persona. Bueno, creo que tanto todos conocen, me conocen, los años que transcurrí en este hospital, y la devolución que yo les puedo devolver hacia ellos por el aporte que me estén haciendo en estos momentos, espero poder lograrlo. Solamente decirles que trabajemos en equipo, que tenemos una comunidad que nos está necesitando y que debemos demostrarles todo lo que se puede hacer. En cuanto a los servicios, doctora, ¿está pensando en sumar nuevos profesionales a la institución? Lo ideal vamos a ir haciendo, o sea, una verificación de acuerdo a cada necesidad de servicio, a cada evaluar, sea técnico, sea instrumental, sea profesional, sea recursos humanos o de diferentes áreas, y si se puede lograr la incorporación, bienvenido sea, porque el hospital necesita apoyo también de otras especialidades nuevas, que quizás en este momento no estamos contando, pero que se podrían incorporar. Muchísimas gracias, doctora Nora Ahumada, nueva directora del Hospital San Juan Bautista, le deseo todo el éxito del mundo en esta nueva etapa, y muchísimas gracias a todos los que nos acompañan del otro lado, y hasta pronto. Gracias.